Sí, muy emocionado, muy movilizado, porque, bueno, este mes de la infancia, a uno que trabaja con infancia hace tantos años, para un técnico de bifónico, pero recién termino yo, a uno lo moviliza, pero a la vez también uno está movilizado porque yo cumplo años este mes también, el sábado que viene, cumplo no años de piñón, sino de la procesión que va por dentro, y uno cada vez que cumple años es como que va revisando una cantidad de cosas y está en asamblea permanente, si se quiere, con la vida que le ha tocado, y la vida que me ha tocado realmente me empuja a tener gratitud para con la gente que cree en uno y que ha creído tanto y que lo ha puesto a uno donde está. Oye, hablaba con mi compañera y me decía, jugábamos, ¿no? Decía, ¿qué piñón fijó? Usted es un payaso que se sube en escenario y canta, sí, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y no sé, porque hay un feedback con la gente que es muy especial, hay mucha historia en común, y suceden cosas como las que sucedieron hoy, ¿no? Que el payaso se calla la boca y la gente sigue cantando los temas, muchas infancias, muchas historias de familia, muchas familias que han crecido con la música de uno, algunas en buenas situaciones, otras con la vida atravesándola, como a todos, y bueno, uno no siente otras cosas que gratitud y jugarse la vida en cada show para que salga lindo y que todo el mundo se vaya, que a mí esta horita de show, se vayan felices, y cuando uno cumple ese objetivo, realmente me supere la emoción. ¿Por qué dijiste procesión, piñón? ¿La procesión por adentro? Porque la procesión que va por adentro tiene 57 años, ¿sabes? Y tiene mucha vida vivida, y ojalá mucha vida por vivir. No, pero siempre algo se chiste, que en realidad piñón fijo tiene 32 años, pero la procesión que va por adentro, 57, va a cumplir. Piñón, Daniel Rojas te saluda del canal 13 y también de Féminas Rondas. ¿Cómo lo viviste a esto de hoy, y aparte cómo está tu agenda 2022 hasta fin de año? Bueno, con el mar de show también, nos vamos, venimos ahora de Rosario, estuvimos en Marcos Juárez, nos vamos ahora a Bolívar, después nos vamos a Mendoza, agosto tenemos muchas giras, septiembre también, para octubre también se está llenando, y ya están apareciendo los primeros festivales también para el verano, hemos tratado de, más allá de la pandemia y de lo duro que ha sido económicamente para todos el tema de la pandemia, hemos tratado de mantener un poco el tema económico, de cachet, y todo eso al alcance de la gente, porque por ahí, en las producciones artísticas, mucha gente, o productores que creo que lo hacen bien, traducen este bien que es la cultura, lo traducen como una cosa media matemática y la emparentan con la inflación, y muchas veces en estas crisis tan profundas, lamentablemente la cultura pasa a otro plano, porque hay otras prioridades, ¿no? Entonces, atendiendo un poco a eso, y como tengo un par de crisis encima de esta procesión que te he hablado antes, es que hemos tratado de no ponernos tan locos con el tema de los precios, por eso será también un poco que se ha dado muchísima demanda para que estemos en varios lugares, así que, bueno, yo prefiero trabajar mucho a trabajar poco y que me vean pocos y que podamos disfrutar pocas veces. ¿Puede ser la antesala de tu regreso al Festival de Dome y Folclores? Sí, yo con el tema del Festival de Dome y Folclores, a mí me pasó algo muy duro hace muchos años, y me parece buena oportunidad para aclararlo, porque muchas veces gente creyó que yo era ingrato con el festival, y todo lo contrario, el primer lugar masivo que tuve fue con el Festival de Jesús María. Lo que pasa es que me pasó algo muy duro y me sentí muy, no yo, pero sí sentí, esa noche me acuerdo, debe haber habido 15.000 personas y 8.000 eran niños, y los ambientalistas dieron su mensaje y los que los reprimieron dieron el suyo, y nadie pensó que había 8.000 niños, y yo era, yo era de callejeros de un posible cromaño que hubiera pasado en ese momento, y sí, pero las cosas son así, creo que a esta altura de la vida uno tiene que, si ese día pasaba una desgracia, yo era de callejeros y yo era de cromaño, y no era por mí, era por, porque siempre cogemos detrás de la pelota, y después no pude continuar volviendo, porque en general nunca tuve una garantía seria, es más, ofrecía actual hacer una apéndice del festival para los niños, sin que haga doma, para que los ambientalistas no usen la opinión fijo para ser escuchados, y los que los repriman no usen eso para sacar, para plasmar la violencia, y no, no, nunca, nunca pude llegar a un acuerdo con eso, pero si yo pudiera decirle gracias a Jesús María, y se lo he dicho a las autoridades del festival, se lo digo, voy gratis, pero nos tenemos que cuidar entre todos, porque si no después que pasan las cosas, nos empezamos a echar el culpo entre todos. Pero si las condiciones ahora estuvieran dadas, y se pudiera llegar a un acuerdo de esas características, ¿volverías al festival? Es que lo vengo diciendo desde la primera noche que me fui, lo dije en la primera noche, al otro día, lo dije, lo dije, no soy andar ventilando las conversaciones privadas con gente que cree en mí, y de exponerlo, pero sí, eso lo dije, y con eso cuenta el festival de mi parte. No debe ser fácil tratar de transmitir la alegría en estos tiempos, seguimos medio post-pandémicos, hay muchos nenes, muchas nenas, que han crecido encerrados, ¿no?, en los últimos dos años y medio. ¿Cómo es tu proceso? Porque vos también viviste la pandemia, entonces. Y la vida es un aprendizaje, ¿no?, es para todos, para los payasos, para los chicos, para los adultos, para los políticos, para el pueblo, para todos, es un aprendizaje, creo, y uno, el que tenga la fórmula, por favor, que la pase urgentemente. Yo no la tengo, y me siento muchas veces un privilegiado, porque en este mundo muchas veces tan violento, tan agresivo, tan egoísta, uno va a ser enfundado en un traje de payaso y generando risa y emoción, realmente es un puesto privilegiado de la vida. Pero si me pregunto cómo se hace, más que contar mi historia de vida, no puedo hacer otra cosa. Eh, Piñón, hablando justamente de tu historia de vida, hoy sabemos que se ha hablado mucho por allí de tu vida personal. Sí, sí, ¿qué hay para decir sobre eso? Porque, bueno, hoy tu hija se ha comunicado. Sí, 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 sí. No, por ahora menos de Piñón, por respecto a los niños que creen en este personaje, no voy a decir nada. Lo único es que, lo único que hice, mi gran pecado, y que quizás si hubiera sabido las consecuencias que se hubiera dado, si lo tenía que devolver a hacer, no lo haría, fue a hacer un posteo en mis redes diciendo que extrañaba a mi nieta. Después de eso desencadenó una cantidad de conjeturas en el periodismo, en la prensa, y me parece que esa bola de nieve que se generó le hizo daño a mis niños, a mis hijos, y, bueno, ya sabemos la reacción. Y voy a pensar tranquilo cómo dar una respuesta clara, me parece que hay una parte dolorosa, ¿no? Hoy en día es fácil acusar de maltrato, de violencia, o sea, omitirle decir claramente la verdad, muchas veces te deja parado a vos. Si yo te digo, si yo hablara lo que este muchacho me hizo, ya te deja parado en el lugar de cosas muy serias. Y esas cosas serias no las voy a ver como piño. Ya veré qué medidas tomo como para... Porque medio bizarro y medio patético que un payaso esté hablando de cosas, acusaciones demasiado serias como para... A mis hijos los amo, a mis nietas los amo, a mis nietos los amo. Nunca había nada para hacerles daño. Pero bueno, la vida tiene una dinámica que siempre uno lo maneja. Yo si le pregunto a Piñón, Piñón, vos sabés que hay muchos nenes, muchas nenas que por ahí en casa no tienen la mejor situación. A veces los papás tienen diferencias, a veces tienen familias ensambladas, y a veces pasan cosas en casa. A los nenes, ¿qué les decimos cuando por ahí no entienden estas cosas? Yo no puedo ponerme en ese rol. Para eso están los psicólogos, están los trabajadores sociales, están la gente idónea. Yo le pongo música. Hace 32 años que le pongo música a la cotidianeidad de las familias. Parece que funcionó y funciona. Es mi único rol. Muchas veces me dicen, gracias a vos, los chicos hacen tal cosa. No, gracias a papá, mamá, al abuelo, a los adultos. Yo solo hago música, le pongo una cancioncita para que se sepilen los dientes, y si se se sepilen los dientes, gracias a los chicos, no gracias a mí, ¿no? Ahí está. A los chiquitos, entonces, sepan que a veces a todos nos pasa a pasar por, nos toca pasar por alguna cosa. Sí, sí, sí. A ver, la vida, la vida es eso, es cosas lindas y aprendizaje. Cosas lindas y aprendizaje. Ni feas. Lo único feo es la falta de salud, de los seres queridos, de uno. Eso sí, porque por ahí hay cosas que no tienen vuelta. Pero creo que las cosas lindas son preciosas para disfrutarla, y cuando pasa algo triste o duro, mientras siga existiendo la salud de los que uno ama y de uno mismo, termina siendo un aprendizaje. Gracias, señor. Gracias, chicos.